Noticias de la Vida 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 Eh, qué es un problema Estoy muerto No vayas a balcón Y ya está Vale, estás muerto Muy bien, un saludo ¿Quiere saludar al carrancos? Estoy muerto Estoy en balcón ¿Tienes armas de balcón? Se tiró, pero me va a matar el compañero ¿Dónde? Silencio Ayude Info No tengo balas Ni casco No tengo vida Estoy muerto Arranco ahí un pavo aquí He tirado yo a uno Necesito curarme Soy un frag Yo tengo un kit si quieres ¿Cómo no voy a querer? No, no quiero Quédatelo Pero cómo no lo voy a querer Si soy perfecto El problema debe de ser algo que aún no detecto Yo solo inyecto Es el ram del que soy apto Vamos, meados A mí me huele un poco mal por allí Qué buena Qué buena Venga, no me hacha luego, tío Que te sale Muy leve Muy bueno, eh Sí ¿Lo vas a tirar? Ahí está Buena gente Pasos Pero todavía queda para Semana Santa Tío, un montón Sí, buena Pero tú sabes que he siempre sido Muy rociero, tío Pues sé ¿Queréis una por tres? No Pues deberíais, eh La por tres es la nueva por cuatro, tío Sí, es verdad A ver, a ver, a ver Muy buen salto Sí, sí Inútil Muy bien Muy bien No parece que haya nadie más, ¿o qué? Deberí haber más gente ¿Habéis de una por cuatro aquí, tío? Hola Vení, anda Sí, yo tengo Yo tengo ya Yo no tengo Yo no tengo Cógela, cógela Salute Esto no Cascoso, aquí Y creo que tengo gente en 320 De puertas abiertas Tómalo por cuatro, tío ¿Me has puesto? Aquí por el medio, ¿vale? Vale No avances, man, hay gente ahí Seguro Vamos por fuera Y a esto del medio Vamos por fuera Rápido, rápido, rápido ¿Cascos del 2 no hay hoy? Aquí a la derecha En el pasillo Hola, tío Pero si he pasado por cinco Cascos del 2, tío Yo no he visto ninguno Te lo he dicho, tío Y en las casas, tío Otra por cuatro, gigante No tengo ni un kit, ¿eh? Tiene gente, tío Yo tengo Yo tengo tres Está loteado, tío Y me han matado cinco solamente, ¿no? Así que no sé Me disparan Vale, voy, voy, voy Desde la colina Sí, típica Tengo tiros, estoy recargando Pues yo no tengo tiros Está en el árbol Izquierda o derecha Lleva otra Lleva otra Muerto, muerto Vale Nos ha parado un tío a la derecha, ¿no? Muerto Buena Yo quiero lo del car de ese pavo ¿Puede ser? No tiene car ese pavo, creo Yo creo que alguien tiene car Yo creo no, yo tengo car El del árbol tenía car Carranco Carranco Él posee todos los car de este banco Kitsch, por favor Si tiene dejamento, no ninguno No No ha tenido ningún car Tiene un chaleco del tres, si alguien quiere ¿Qué tiene? ¿Qué tira? Yo quiero el chaleco del tres ¿Tienes empuñadura de palo? ¿Empuñadura? ¿Empuñadura? Yo también Nada, déjalo todo de manera Tío No, no, no quiero tu mierda Toma, toma Que no, que no Que no, que no Ya, tú coge tu empuñadura Tú car Cógelo tú todo, ¿vale? Es que esta es la empuñadura No, no, no puedo, no, no puedo Es que la empuñadura Sabes que me gustan, tío Es que la empuñadura ¿Quién quiere aquí? Tengo cinco De forma fálica, ¿vale? Yo comparto con mis compañeros ¿Quién quiere aquí? Pues yo no quiero ahora tampoco Si tú no quieres mi empuñadura Muy bien, tío, muy bien Vale, vale, vale Mándamelo por email, tío Si no te importa, vale, chileado Venga, mándame tu email Venga, venga Ahora te lo mando Ahora te lo mando Ahora te lo mando Hotmail Sí, tú sí, te lo mando yo el tío ahora Vale, vale ¿Qué has codo? ¿Qué arranco? ¿Qué has codo? Mira que tengo en la cabeza, tío ¿Qué? ¡Hostia! ¡Una polla! ¿Sí? Tío, no quiero que te acerques más a mí, ¿vale? Vale, cinco metros de vista No, 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 más, más ¡Estás acercando tú! ¡Estás acercando tú! ¡Porque en mi campo! ¡Eres tío! ¡Tienes que huir de mí! Estoy corriendo ¡Socorro, carranco! ¡Me persigue Jesús! Tío, llámame el señor, ¿vale? Señor Jesús ¡Lord Jesús! ¡Eh! ¡Ah, es carajo! ¿Te he dado, Yu? ¡Eh! ¡El corazón me has dado, tío! ¡Eh! A ver, te estás intentando que terminase el conflicto, tío Tío, te he puesto un orden de alejamiento, tío A... A Emanente Estamos comunicando, ¿no? O sea, quiero orden de alejamiento ¡Puérate, no, Yu! Pues solo... No, no, este sí bien No, no, este sí bien, tío O sea, no pasa nada, tío Este sí bien, tío, carranco No... Quiero que la gente vea que mi compañero me ha bajado la vida, tío ¡Oh! ¡Pues go! ¡Arranco! ¡Arranco! ¡Oh! ¿Es un aviso vosotros? No, no Pues dadle la vuelta Tienes, yo, tienes Por el de Jesús, por favor Es de una de las casas Pero, igual, tío No lo sé Como muy malado, tío Esto no se va a quedar así, ¿eh? Lo sabéis, ¿no? Lo sé, lo sé A la izquierda, a la izquierda ¡Tocado! ¡Muerto! ¿Y esta, no? Sí, la posible, la quiero Si no, no te importa Yo quiero la holo y el ampliado, ¿vale? Ah, si no tengo ni card, tío Te lo he dicho en tiesa, tío Mira, con la cola también Vamos por los de atrás O les esperamos aquí Va a venir mucha gente aquí Tenemos gente en estas casas, ¿eh? Seguro O eso creo Yo me voy a abrir un poquito más Porque van a venir más abiertas, ¿eh? Mira, ahí tienes un silenciado Sí, sí En alguna de estas casas, creo que está Estáis parando de dentro de una casa Míralo De frente Estás fuera del poblado, ¿eh? Cuidado Silencio Eh, aquí No ¿Esta, tío? La roca Esta roca Lo tengo aquí Me están enfranqueando por la izquierda Voy, Jesús ¿Por qué avanzas? No avances Vete para atrás Tengo aquí dos He matado al que he tirado Aguanta Para la izquierda, ¿otra? Cuidado, Juanjo Como de izquierda, como de izquierda ¿Dónde vas, Emani? Izquierda, la piedra, la piedra Pegado a mí O sea, 300, 300 ¿Qué piedra? Pero qué piedra Porque estaba ahí, tío Vámonos, vámonos juntos Vámonos juntos Que nos joda la partida Juntos, juntos, juntos Juntos A zona, venga, zona Vamos, 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 Jesús Deja de lootear ¿Estás solo? Está aquí, está aquí, está aquí Está solo, tío ¿Dónde, tío? Ahí abajo En 10 Me voy Vámonos para atrás ¿En la carretera o dónde? ¿En la roca? No, no, no En una piedra que hay Vamos a zona Zona Estaba cogiendo empuñaduras, tío Que no tenía Otra vez Vente por la derecha Seguid, seguid, seguid Zonetics, zonetics, zonetics Curse de la derecha, eh Y la zona No me lo creo Hay gente en el poblado ya, tío Anda, me la como yo todo, tío Me disparan a los de la derecha Le puedes revivir, le puedes revivir Jesús, ve, ve, ve Corre, Jesús Corre, corre, corre Corre, corre, corre Te quiero Cállate ya Dos al suelo No te lo mereces Cállate la granada Cúreme Va, 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 venga Cruza, cruza Desde atrás Cubrirse Desde atrás ya, joder No te tiren, eh, man Necesito un carro ¿Venís aquí? Un asco de sobra Venid Queda un tío por aquí No sé dónde De atrás de la piedra No creo que sea ese No creo que sea ese Cos de sobra Yo no veo No hay ningún casco aquí, carran Aquí hay un car Aquí hay un casco, por ejemplo Quiero car, quiero car Te dejo el car, Jesús Ah, no, pillatelo tú Me da un corta No, no, cojelo, cojelo Yo ya estoy Porque no tengo chaleco tampoco Qué bonita ¿Dónde está, tío? ¿Ha cruzado ya? No lo sé Pero es un Motherfucker Eso no lo has visto Vámonos Puede haber alguien por aquí Cuidado ¿Por qué me cerras las puertas? Firmar la gente No lo veo, tío Tranquilo Me va a disparar a mí Está por la derecha, ¿eh? Debería estar Comiendo gas O ha cruzado ya Y está por aquí Derecha 320 Agachado Como un tato En el muro No lo veo, tío ¿Me ha metido para adentro o qué? No Detrás del árbol, posiblemente Está más fuera del muro Ahí está, ahí está No, tiene que estar ahí Tiene que estar ahí Tiene que estar ahí Tiene que estar ahí Tiene que estar acá Tiene que estar acá de cargar, creo Desde aquí arriba Con una vector Cuidado Me coge ganada Vamos todos juntos para arriba Cuidado arriba del todo Cuidado en todas partes aquí Sí, lo he visto Está subiendo la roca Vení por la izquierda Muerto Muerto Seis kits ¿Pilláis? Pillo un par Yo voy bien Yo voy bien Vení todo en mira larga, ¿verdad? Sí, yo quiero un car Hostia puta Cómo está el círculo Hostia puta Chaleco quiero yo, tío No llevo chaleco, eh ¿No tiene ese? Hay un coche aquí No sé por qué Buenas, Steve Menudo círculo, tío Ahí quiero la isla Puede ser No lo sé Ya veremos Pero igual deberíamos meter Aunque sea uno en la isla ¿Sabes? No, sí, sí Para tenerlo ahí Por si se cierra ahí Que no creo Yo creo que de momento No va a haber nadie Esa isla tenía casetas, ¿no? Dos ¿Quién es el héroe? ¿Alguien quiere ir para allá? Voy yo Venga, voy yo Da igual Y vosotros aquí Y tú ahí No tiene sentido No sé Es que tenemos que abrir esa isla Vamos, yo no creo Que se pueda cerrar ahí No lo veo posible Bueno, claro Por el... No, no se va a cerrar ahí Nos quedamos aquí Esperamos esta parte Quedan 24 personas con vida Disparos en 200 Disparos en 50 Oye, miradme un chaleco Que no me estoy fijando, tío A ver, a verano Invierno De verano Que hace mucha calor, tío Vale Un equipo... ¿Dónde? 170 Bajando la colina La loma de 170 No se les ve ahora A menos que vengan hacia aquí Tenemos que preocuparnos Sobre todo de 60 y ene Voy a hacer un suicidio Para cubriros Ahora mismo tengo La mejor posición del juego Bueno, si coges eso Lo has triunfado, Jesús Yo me voy a quedar aquí Y me cubres tú la espalda Vale, los veo, los veo 50 Viniendo 50 50, vale ¿Carretera? ¿Carretera? Tengo tiro ¿Quieres darle? Todavía no Espérate que estoy muy expuesto Ya, ya, ya Ya, ya, ya No he tirado He tirado Está en la roca La roca 1 No avances, ¿eh? Sí, estoy superando Avanzo Voy a tirar granada Voy a tirar granada Hostia puta No lo he visto No sé si estaba a la izquierda de ese O en la roca Sí, sí En el gas estaba ¿Qué le pasa? No lo sé No lo he dado el de gas Vale, el barrio es mío, ¿eh? ¿Eso es un tío? ¿Eso es un tío? No, es un barrio, vale No los veo, tío Tienen que estar curándose aquí, ¿eh? No habrá muerto afuera, ¿no? ¿Todos? No sé Ahí lo tiene Mira aquí, mira delante Mira delante Estoy mirando de todos lados Desde la roca No veo a nadie delante No hay nadie, tío Ojo, tienen que venir por ese 120-130, ¿eh? Pero es que tienen que venir ya Porque les estoy escuchando los disparos ¿Han muerto, tío? ¿Qué coño pasa? Me he cargado a dos, creo Vienen, vienen, vienen ¿Dónde? Lleva una Vamos para atrás, Emane 140 Vamos para atrás En la cordillera Una que hay en zona de aflo Yo voy con Jesús Vale, vuelvo para atrás Jesús, detrás ya ha podido venir gente, ¿eh? Ya me han visto, ¿eh? ¿Me dices dónde? Llevo un rato Te lo he dicho ese, ¿eh? Míralo Vale, vale Lleva una Vale Me encargo Vale, ya han cruzado Carrancos locas, la palmera Cuidado las casas Que de detrás estamos jodidos Los veo Me he dado Lleva una Te lo he rematado Vale ¿Qué haces, el de la izquierda o el de la derecha? Izquierda El de la izquierda Falta todo el lado En la roca En la roca, sí Uf, mané, no te muevas tanto Mamona Es que tengo miedo detrás Vale, infaltamos nosotros Carrancos está más a la derecha Tengo muchos mieditos detrás, tío Ya os lo digo Ha volvido por el agua, tío Ese tío está muerto, ¿eh? Tiene que ver Ese tío está en la roca ¿Qué más? Vale, pues Pues yo me voy a ver, mané Un poquito Vamos a controlar Controlar las casitas Aquí puede haber ratas Desde hace 10 minutos, ¿eh? No te confíes Eh, en la isla Está disparando el de la roca Y se tiene que mover el de la roca Se tiene que estar moviendo Salta en los de la isla Quedan en el cuello Uh, buena Cuidado ¿Quién, el de la roca? Los de la isla ¿Dónde están los otros? Ahí, de frente Que no puede ser que no le dé Vale, muerto Ah, no, no Está llegando Está llegando debajo muestra No lo veo, tío ¿Dónde? Ah, coño Estaba aquí Muy buena gente ¿Kills? Porque vamos a matar unos cuantos, ¿no? Yo dos Yo tres Solo, tío Yo quince Yo no me da nadie Yo quince Yo os voy a matar un acto No me da nadie Yo no me da nadie ¡No me da nadie! Yo me da nadie